En esta ocasión haré versos teniendo en cuenta la entonación, porque para poner tildes es importante la pronunciación. Las palabras con acento tienen algo especial, una sílaba que suena con mayor profundidad. Pero antes de continuar con las tildes y el acento, suscríbase a mi canal y no se pierda este cuento. Cuando hablamos del acento encontramos una evidencia que hay una sílaba en ellas que suena con más potencia. ¿Y cómo hacemos para saber cómo una palabra dividir? Simplemente hay que decirla. Por ejemplo, permitir. Permitir tiene tres sílabas. Así, PER-MI-TIR. Así como lo dije en golpes, la vamos a partir. Si llevara el mayor acento en la sílaba primera, sonaría PER-MI-TIR. Y esa no es la manera. Y si llevara el acento en MI, que es la siguiente, sonaría PER-MI-TIR. Suena mal si es buen oyente. Así que encontramos fácil que en la última está el acento porque decimos PER-MI-TIR. Ahora le doy mi argumento. Cuando encontramos la sílaba con mayor golpe de acento, continuamos con la tilde en este procedimiento. Hablemos sólo de agudas porque el tiempo no me alcanza. Además, porque la idea es que quede completa la enseñanza. De dos sílabas en adelante podremos clasificar las palabras según su acento. Con las agudas voy a empezar. Si una palabra lleva en la última sílaba el acento, decimos que son agudas. Lo explico en este momento. Observemos estas líneas. Las vamos a nombrar. De la 1 a la 4 las vamos a enumerar. Si al decir una palabra en el 1 la fuerza está, esa palabra es aguda y lleva la tilde quizá. En una palabra aguda la tilde vamos a poner. Si terminan en S o vocal, con ejemplos vamos a aprender. Empecemos con voluntad. Si en sílabas divido, queda VO-LUN-TAD. ¿Dónde está el mayor sonido? De acuerdo con estas líneas que antes enumeramos, la palabra voluntad, su fuerza ya encontramos. En TAD está el mayor golpe. ¿Lleva tilde? Es la cuestión. ¿Terminan en S o vocal? No, no lleva tilde. ¡Qué gran lección! Ahora daré un ejemplo de una palabra con tilde. Voy a dar un chiste flojo. Matilde. Matilde. No, mentiras. Ahora sí una palabra. Aguda terminada en vocal. Por ejemplo, ojalá lleva el acento en la final. Si no llevara el acento, ojalá, así sonaría. No significaría lo mismo porque de ojalá vendría. Sí, ojalá es un verbo. Es un dato interesante. Es precisamente por esto que la tilde es tan importante. Y ya para terminar, le regalo un super dato. Si en sí aún termina una palabra, póngale tilde de inmediato. Así termine con C, así termine con S, con doble C o X. La misma regla establece. En una próxima lección, las graves enseñaré, o llanas, como lo quieran. Igual los versos entonaré. Ahora sí, ya me despido. Y si les gusta esta versión, comente con una rima y sin dar explicación. ¡Ah! Quiero recordarles que por derecho de autor, si desean utilizarlos, me dan los créditos, por favor. ¡Suscríbete al canal!